¿Qué es un error? ¿Qué es un bug? Un bug es un fallo o error en el software que conlleva un resultado inesperado. El concepto bug es utilizado por todos en el mundo de la informática y significa bicho o insecto. Se lo usa habitualmente para hablar de errores encontrados en una secuencia de programación. Un bug se genera mientras se diseña, escribe o rediseña el código de un software y en algún momento se le manifiesta al usuario. Los más comunes son los errores de sintaxis al invocar variables o rutinas, bucles, signos de puntuación mal usados o el uso de fuentes alfanuméricas que resultan ilegibles. Es importante marcar que un bug no implica que el programa colapse o se cierre, aunque a veces pase. Lo que indica siempre es que el resultado no es el esperado. A veces aparecen bugs en programas que llevan años funcionando bien. Esto es porque surgen en condiciones específicas. Cuando aparece un bug, el desarrollador o programador suele corregir el error y sacar una nueva versión del software. Estos errores pueden representar problemas de seguridad, por lo que es importante mantener actualizados los softwares. El proceso para corregir los bugs se llama depuración. La depuración prueba el software de manera extensiva, teniendo en cuenta combinaciones o acciones poco comunes para hacer surgir posibles errores. Aquí es donde se busca corregir cada uno de los bugs. Los errores que pueden surgir durante la programación son De sintaxis, es cuando se escribe de manera incorrecta alguna parte del código del programa y esto impedirá su ejecución. Un ejemplo es escribir mal el nombre de una variable declarada previamente. De tiempo de ejecución, cuando el código puede compilarse y ejecutarse sin errores, pero el resultado de una operación es el cierre del programa de manera inesperada. Un ejemplo son las pantallas azules del Windows. Lógico. Se da cuando la lógica del código es incorrecta. Son los problemas más difíciles de rastrear, porque el software trabaja sin inconvenientes, pero los resultados no son los esperados. Un ejemplo de esto es una función que debería sumar variables, pero por un error en su lógica las multiplica. El software mostrará resultados de multiplicaciones como si fueran sumas, con todos los errores que esto puede acarrear. Existen softwares específicos que nos ayudan a advertir y solucionar bugs. Se los llaman debuggers o depuradores en español. Son entornos de trabajo con herramientas para buscar, identificar y corregir errores de software. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!